Qué agradable establecer contacto con usted por este medio. Soy Delson Danny Morales. He titulado esta reflexión, Libre de pecado. Una vez una mujer comentaba con otra acerca de la manera en que una vecina lavaba la ropa. Es una mujer muy descuidada, decía. No lava bien la ropa, pues la tiende a secar tan sucia como antes de lavarla. Al decir esto, señalaba unas prendas de ropa que se podían ver tendidas a través de su ventana. Al fijarse bien la amiga, se acercó a la ventana y miró bien los vidrios. Entonces se dio cuenta de que el problema no estaba en la ropa de la vecina. Se dirigió a su amiga y le dijo. Limpia los vidrios de la ventana y verás que la ropa de la vecina sí que está limpia. Habitualmente detallamos los defectos de los demás sin darnos cuenta de que muchas de las cosas que no nos gustan de nuestros semejantes son las mismas fallas o pecados que nosotros poseemos. Esto es lo que se llama proyección. Es bueno que revisemos nuestra conducta antes de señalar los supuestos errores de otros. Si digo que alguien es orgulloso, ¿yo no lo soy? Si acuso a otra persona de practicar el chisme, ¿yo no lo hago? Si acuso a alguien de incumplido, ¿será que yo sí cumplo mis compromisos? Si veo que los demás son desordenados, tacaños, poco amables, ¿es porque soy un modelo a seguir y no poseo esas horribles fallas? La Biblia tiene algo serio para decirnos al respecto. Y la Biblia es la palabra de Dios. Si enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Si predicas que no se debe robar, ¿por qué robas? Si dices que no se debe cometer adulterio, ¿por qué lo cometes? Romanos capítulo 2, versículos 21 y 22. Y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 4 y 5. Hasta la próxima.